Como representante del Asentamiento Humano Los Pinos, estoy aquí para exponer un caso que es sobre seguridad ciudadana. Si en verdad es cierto que sí contamos con la presencia también de la Policía Nacional en nuestros asentamientos humanos, pero como residente en este asentamiento humano desde hace 24 años, también vemos que a la Policía también a veces no puede ingresar a los asentamientos humanos. ¿Por qué? Porque a veces no tiene vías libres para poder ingresar, como anteriormente ingresaba. Es el caso del tren La Flores, el caso del tren Choca, que en esos drenes entraban los vehículos de la Policía, vehículos de los bomberos, y cuando había problemas de pasillaje, entraba la Policía fácilmente. Entonces también es necesario que el Consejo también habilite esas vías para que la Policía también pueda tener un camino libre, ¿no? Porque también en el tren, en las riberas de trío, hay muchos moradores que están socavando, haciendo huecos, y eso no permite el ingreso a un vehículo. Por eso también yo le pido hoy día al comisario que tome cartas en el asunto también en este sector del asentamiento humano latino muy especial, en el tren de La Flores y el caicón de La Chota. ¿Por qué razón? Porque a partir de las 11 del día, hasta las 6 de la tarde, llegan muchos pulmones, y a veces hacen problemas en el asentamiento humano a los vivos. Por eso hoy día les hago presentes para que tomen cartas en el asunto. Gracias. 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 Gracias.